Por eso muchas veces que he oído en debates, no, el problema de Latinoamérica es el comunismo. El problema de Latinoamérica es la desigualdad y la pobreza. Y si hay movimientos populistas, izquierdas no homologables a las socialdesdemocracias europeas, es porque las sociedades son completamente distintas, son radicalmente desiguales. Insoportablemente desiguales. Esta es la reflexión que tenía que hacer la Unión Europea para aproximarse. Hacer políticas de cooperación exigiendo una redistribución. Afrontar una nueva visión en torno a lo que representa la lucha contra el narcotráfico. Y, por supuesto, reconociendo en Latinoamérica una posición que tiene que, si se consuma con la victoria de Lula, el próximo domingo, el próximo 30 de octubre, será excepcional. Será excepcional. Porque será la única región en paz y con capacidad de hablar con Oriente y con Occidente, con el Norte y con el Sur. Gracias. 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 Gracias.